Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Cuarto día. El maestro manso y humilde de corazón. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, 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 asamado por el dentor. Mi derrama, tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Invocación, amado sea en todas partes el corazón de Jesús. Por siempre. Consagración al corazón de Jesús. Palabra de Dios. Vengan a mí los que sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es llevadero y mi carga es liviana. Meditación. Maestro bueno, Señor Jesús, tú llamas a numerosos discípulos a seguirte. Los elige para que estén contigo. Vivan en tu compañía. Acojan tu enseñanza. Los envía a llevar la buena noticia y a preparar tu venida. Llamas a los pobres, los humillados, los olvidados, los inútiles, los pecadores, los excluidos de todos ellos. Hace el pueblo de la nueva alianza, la familia de Dios. Das a conocer al verdadero Dios, que es padre de todos y tu padre. Tú revelas tu voluntad, la vida y la felicidad de su hijo. Habla con autoridad para liberar a tus hermanos del yugo opresor de los dioses falsos que se fabrican los hombres. No tiene más que un mandamiento. Amar al padre con todo nuestro ser y amarnos los unos a los otros como tú nos ha amado. Tú eres el camino, la verdad, la vida. Tú nos abres el paso hacia la casa del Padre resucitado. Nos precedes a través de la muerte para hacernos entrar en la felicidad sin fin. Tú eres el maestro de la esperanza, de la vida y de la alegría verdadera. Con tus discípulos de todos los tiempos, de todos los países, de todas las lenguas, de todas las culturas, venimos a tu corazón manso y humilde para cargar con tu yugo y ponernos a tu escuela. Con todos los que sufren bajo el peso de la ignorancia del verdadero Dios y del error. Nos volvemos hacia ti para encontrar el camino, la verdad y la vida. Con todos los que la debilidad o el pecado desaniman y encierran en la soledad. Venimos a ti para acoger el perdón de tu corazón y celebrar la alegría de un nuevo encuentro. Bendito seas, maestro bueno, por tanto amor. Bendito sea tú, que por elegirnos, por llamarnos a enviarnos. Bendito seas tú, por tu palabra de luz, de paz. Sé todavía, maestro, nuestro camino de verdad y de vida. Cuando los falsos dioses de nuestro tiempo nos hacen perder el sentido de la vida. Quédate con nosotros en este mundo donde el débil sufre la injusticia. Haznos fuertes en la fe, valientes sin odio ni violencia, para comprometernos al servicio de nuestros hermanos. Danos la paz de tu presencia cuando discípulos cansados nos encerramos en nuestras debilidades. En nuestro desasosiego, sé nuestra fuerza y nuestra guía. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nos ha hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no tiene reposo hasta que tú descanses en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, oh admirable corazón de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias. Te ofrecemos nuestros corazones. Te lo encargamos y consagramos. Recíbelo, poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reine en él perpetuamente. Amén. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú te place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos artífice de la paz, de justicia, de reconciliación, para que amemos como tú amaste. Que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives en el Padre y en el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.